Voy a cambiar de estilo, de música y de país. Voy a cambiar de estilo, de música y de música y de música. Voy a cambiar de estilo, de música y de música y de música. Voy a cambiar de estilo, de música y de música y de música. Voy a cambiar de estilo, de música y de música y de música. Voy a cambiar de estilo.